¿Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años? A yo a mí me acosaron de haber embarazado, pues a mí que me lo compruebe, yo no me acuerdo de haber embarazado a nadie. Yo lo único que hice fue contar la verdad. Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, soy muy orgullosa de mi nombre y el que nada debe, nada teme. De acuerdo con Sasha Sokol, ella y el productor Luis De Llano mantuvieron una relación cuando la cantante tenía solo 14 años de edad, mientras que él tenía 39. En 2022, Sasha Sokol procedió legalmente contra Luis De Llano por daño moral y presunto abuso. Javier Díaz Dueñas aseguró que a él le tocó vivir de cerca ese romance entre Sasha con el productor, una de las relaciones más polémicas de finales de la década de los 80 y que ganó relevancia en los últimos meses, cuando se dio a conocer el romance entre una niña de 14 años y un hombre de 39, una situación que se prolongó hasta que el ex Timbiriche cumplió 18 años. A mí me tocó vivir la cuestión de Sasha Sokol cuando ella tenía 13 años. Ahora, en una entrevista con el actor Javier Díaz Dueñas, con varios medios de comunicación durante la rueda de prensa del regreso de la serie, Lo que callamos las mujeres, el famoso realizó fuertes confesiones en torno al romance que la cantante y el productor tuvieron. Al inicio, él contó que le parecía maravilloso que las mujeres, sea cual sea la razón, tomen la sartén por el mango y que se estén poniendo frente a frente con los contratiempos que han tenido a lo largo de los años. Fue entonces que mencionó que a él le tocó vivir la cuestión de Sasha Sokol cuando ella tenía solo 13 años de edad. Incluso Sasha Sokol perdió un bebé. Dueñas confirmó que Sasha sí perdió un bebé producto de dicha relación y aseguró que las jovencitas en aquellos tiempos sí estaban muy manipuladas. Con sus propias palabras, Dueñas dijo que a él le tocó saber de todo lo que hacía Luis de Llano con Sasha, que incluso ella perdió un hijo de esa persona, a la cual ella recientemente señaló legalmente. Dueñas dio a conocer que esta situación era bastante común en esos tiempos, que las jovencitas lo hacían para obtener algún papel o para que las tomaran en cuenta. Esto se daba en todos los medios, desde muy jovencitas para obtener un papel. Javier Díaz no dio más detalles respecto al acto que sufrió la extinbiriche. Tampoco dijo en qué momento pasó de la relación de cuatro años. Sin embargo, dichas declaraciones se espera que los involucrados rompan el silencio. Desafortunadamente serían manipuladas. El 8 de marzo del 2022, cuando en pleno Día Internacional de la Mujer, la cantante emitió un comunicado dando a conocer que al paso del tiempo pudo reflexionar y llegó a la conclusión de que fue vicar del productor creativo, quien abusó de su poder para sostener un romance con ella cuando era solo una niña. Pensaba nada, ¿cuál es lo necesario para poder entrar en este difícil medio? Dicha confesión llegó luego de que el conductor Jordi Rosado entrevistara a Luis de Llano, ocasión en la que el hermano de la productora, Julissa, habló de su relación con Sasha, normalizando una situación, según palabras de la misma Sasha. Meses después, a través de las redes sociales de Sasha Sokol, su equipo de abogados reveló que existe una querella civil en contra del también empresario por los cargos de daño moral. También adelantaron que el juicio fue admitido en los tribunales y que Luis de Llano ya había sido notificado. Sin embargo, a pesar de que el proceso aún continúa, no se han dado a conocer más detalles al respecto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.